Música Muy bueno ¿Se puede definir como familia ensamblada? Y bueno, cada vez que pasan esas cosas, sí, sí Se transforma ya Indefectiblemente en familia ensamblada Música Música Todos tuvimos la posibilidad alguna vez, alguna oportunidad Y uno se va ganando en el día a día la posibilidad de estar Puede tener el talento igual, más allá de donde venga O donde haya salido, donde haya sido su origen artístico Si tiene el talento, no sé, no me parece para nada mal Ahora hay como un ataque de los influencers Mientras sean talentosos está todo bárbaro Ahora, si después de arriba del escenario Hacen agua y bueno Música 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 Hola, ¿cómo estás? Ya lo viste, ¿no? Un programa imperdible El único programa de la televisión argentina Que no te va a hablar acerca de Maduro Va, no sé Bienvenidos a Socio del espectáculo Tercera temporada Con todo el equipo completo Junto a ellos Dos hombres buenos Los mejores conductores de la casa Adrián Pazaro Rodrigo Luzi 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 Paliar, espaliar Luzi ¿Cómo anduvimos ayer? Nos lo van a decir Somos los más vistos o no Buen día, buen día, buen día ¿Cómo están? Gracias por hacer este programa Ayer también el más visto de espectáculos El espectáculo con Adrián Hola, querido Adrián ¿Cómo estás, querido? Betoso Betoso, pero programa potente Con mucho contenido Con invitados Con material Con primicias Y con cortes Tienes la piel Pero no es sorpresa Hay sorpresas Bueno, estamos veniendo Bueno, chicos Estamos veniendo Buen día, buen día Buen día, ¿cómo les va? Buen día Qué mañana Qué mañana Tenemos mucho, mucho programa Y muchas cosas lindas Y una gran invitada Que viene Patricia Palmer A charlar con nosotros Que está encarando Un proyecto de vida hermoso Con una adopción Así que ella nos va a contar todo eso Bueno, hablando de adopciones Y de chicos que llegan Este También nos enteramos ayer De la noticia La primicia que dieron Los colegas de LAM De Marley Que va a ser papá de vuelta Ahora de una nena Una información que venís manejando Paulita ya de hace tiempo Y que le guardaste a Marley Exactamente Hace unos meses hablé con Marley Cuando me enteré Es verdad que era muy reciente Él me pidió que por favor Guarde el secreto Que nos iba a dar la primicia No importa Son cosas que pasan en la tele No pasa nada Se filtró antes Ayer me llama Marley Así me entero Porque yo justo no estaba mirando la tele Me llama y me dice No, te quería contar Porque lo contaron en LAM Y yo te había prometido Tuvimos una muy linda charla Te agradezco esa deferencia ¿Te sumó alguna data? Me contó que en realidad Cuando él me pide guardar el secreto También sucede Porque él había tenido una pérdida De otro embarazo Me dice que te voy a contar un detalle Que nunca le conté a nadie Porque yo estaba en Qatar Estaba con Lali Con Lali Espósito En ese momento Y le llega el llamado De que ese bebé se había perdido Él en ese momento me dice Estando en el mundial Estando en el mundial Exactamente Justo estaba hablando con Lali Y me dice Lali me veía llorando Que ya sabía Que él estaba esperando este bebé Pero bueno No entendía bien Que estaba pasando Que fue muy difícil Para él ese momento Entonces bueno Cuando concreta Nuevamente este embarazo Como que trató de cuidarlo Ya está de 17 semanas Me dice Bueno yo justo Se lo conté a Mirko Mirko un poco lo contó En el colegio Y se empezó a filtrar Le dije que obviamente Que no había problema Van a ser en Oklahoma En enero Que esto ya lo sabíamos Cuando me comunico con él Esto ya lo sabía Y también me cuenta Que bueno Que eligió una mamá rusa Que la historia Es muy espectacular Es igual que Mirko No se va a llamar Milenka la nena Que significa en hebreo Me contaba Marley El origen de lo bueno Él se fija mucho en eso Bueno quería que sea rusa Igual que Mirko Pero bueno Son dos mamás diferentes Digamos lo que No es la mamá Gestante de Mirko Exactamente La que es rusa Digamos la que puso el óvulo Ella había tenido una historia Con un americano En un momento Y había abortado un bebé Entonces Viste que detrás De todas estas mujeres Hay como historias muy fuertes Entonces me contaba Alejandro Que ella había abortado Ese bebé Y se había quedado Tan tan mal Que ella prometió Como al universo Poder dar vida nuevamente Y entregárselo a alguien Que pueda cuidar ese bebé Así conocí a Alejandro Llega esta historia Empatizan rápidamente Decimos Deciden Bueno vamos a tener Un bebé juntos Si le dice ella Y ahí es donde después Encuentran A la mamá que porta A la hija de Mirko Que está en Oklahoma Que es una mujer Que ya tenía cuatro hijos Este Pero que siempre Amó estar embarazada Entonces como ya no quería Más hijos Pero si amaba El estado del embarazo Esto es lo que bueno Obviamente Ay es hermoso Yo también tendría mil Es verdad Yo sería Yo sería Ay me encanta ¿Cómo se llama gestante? Sentirlo Mamá gestante Una es quien da el óvulo Y la otra es quien lo lleva O sea la mamá Que dio el óvulo No es mamá No o sea quiero decir No tiene hijos Claro De alguna manera Al dar un óvulo No sé si después no me dijo Que tuvo dos más Pero creo que no Ella sería la que no Sí la que abortó Esa es la rusa Es la rusa Y la americana Es la gestante Y la americana Claro es la gestante Que ya tiene cuatro Pero que amó tanto Este estado del embarazo Que es verdad Muy lindo para las mujeres En mucha plenitud Que decide llevar este bebé Por más que después Bueno tenga que darlo ¿No? Ella digamos Que están acostumbrados así Quizás para la gente De una madre rara Bueno yo tienen la cultura Hace muchísimos años Tienen la cultura Es legal Obviamente Acá no está del todo legislado Ni del todo cerrado Acá sería un desastre Algunos vericuetos Vamos a decir Legales hay todavía Pero bueno Lo cierto es que Por eso se hace en los Estados Unidos Y lo hace de esa manera Bueno una muy buena noticia Para Marley Y bueno la verdad Que le deseamos lo mejor A esta nueva familia También que se va Armando Con la llegada de una nena ¿Cómo estará Mirko con eso? Hicha de arriba Mirko 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 Hicha de arriba Mirko Perfecto Perfecto Otro hermanito Voy a recorrer el mundo Sí Porque otro Eso puede que ya Segan faturando ¿Viste? ¿Van a ser Elca? No lo llenan a hacer Es nena Es nena Porque yo no No Es nena Eso lo contaron ayer En Lam Que era una nena Sí también lo adelantaron En Lam Complementamos aquí la información Entonces que te había dado Marley En su momento Y que ayer te llamó por teléfono Sí le agradezco que me llamó Porque tampoco tenía la obligación Si bien habíamos quedado en un pacto Digamos Y él automáticamente me llamó Así que le agradecemos Bueno viene ahí por Marley Entonces familia Que se agranda Como la familia de la televisión Que recibe cada vez más mediáticos Es más chico de Gran Hermano No hay más lugar Que no sabe de dónde salió No hay más lugar Está bloqueado esto No hay lugar No hay lugar ¿Sabes qué pasa? No hay lugar para el talento Y no hay talento El problema es que no hay lugar Y no hay talento Y en algunos casos sí Ahí es donde finalmente Se hace la cosa Lo que pasa es que ellos Irrumpen en Gran Hermano Toman la pantalla Todos los quieren a ellos Para que hagan Las naciones de Instagram Pero dura lo que dura también Después hay que sostenerlo en el tiempo Acá me gusta la placa Que armamos con los mediáticos de antes Y los mediáticos de ahora Sí Guido Zuller, Guido, Jacobo Que son con trayectoria Estos tienen trayectoria Están involucrados Y te ves una Romina Uri Que está en la revista con Nito Y con Cherute Y te ves a Virginia Virginia que está chicos Muy bien No y Virginia En el teatro Es un suceso De verdad Hay que ir a verlo Yo quiero ir a verlo con ella Nadie sabe si es un suceso Que durará mucho Pero hoy por hoy Porta tickets Pero sirvió para lo que buscaban Buscaban una repercusión Inmediata Que la gente En estas últimas semanas De la obra al aire Hablamos de legalmente rubia Claro Comprara los tickets Y los compró Y aparte Lo que pasa a veces Cuando hay una baja Tratar de que El reemplazo Opaque La salida Del quilombo Que fue la salida Y ocurrió Aparte mira Va a ser benditas imperfectas Porque la haces unipersonal También Virginia Es el que hacía De antes Antes de entrar a Gran Hermano Ya lo hacía Ya lo hacía Su stand up Pero por eso Porque ella es de los que Actúan No tenían alguna faceta artística Y entran a Gran Hermano Justamente para poder desarrollarlo Lo que pasa es que se decía Que bueno No tenía la trayectoria Como para llegar Directamente a una obra Hay una cosa es hacer un monólogo En primera persona Lo que tiene el stand up Parado en un escenario Otra cosa es componer un personaje Claro No es lo mismo Bueno por eso No alcanzó con ella sola Tuvieron que armar como Un salto Y hay una incorporación O sea Por lo menos tres personas Se modificó la escena Porque antes era una escena Que se hacía de a dos Entre la protagonista Laurita Y en este caso Costa Costa Y ahora bueno Son tres Exactamente Tres para ser un personaje Escuchá lo siguiente ¿Quién es el padre De los mediáticos? Marcelo Polino Obvio Marcelo Todo es culpa tuya querido Bueno Zapp fue el primer programa De la televisión Antes de Gran Hermano Antes que existieran Los realities ¿Te acordás? Que empezó a traer gente Que no formaba parte Del mundo del espectáculo El Arba ¿Te acordás del Arba? Y empezaba a generar contenidos Gran programa Ah gran programa Que se iban haciendo Ahí al aire Un programa de culto Mirá Justo lo que es la vida Hoy tenemos justo a Patricia Que tuvo A Patricia Palmer Que tuvo una guerra Con los mediáticos ¿Vos te acordás? Cuando les fueron Con el trencito de la alegría Hasta su Ah yo no me acuerdo El trencito de la alegría Hasta el ángel Creo que es el taller De teatro De Patricia A reclamarle Porque los actores En ese momento Se quitaron El ídolo va a hablarlo con ella Le va a encantar seguro Pobre Patricia ¿Sabía de eso? Y lombo Chicos no se acuerdan 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 Yo tengo Yo lo dije En un gran área Estaba Jacobo No Estaba Jacobo Y baja Jacobo Y le dice Patricia nosotros queremos trabajar Me acuerdo Este tremendo ¿Hay tape de eso? Sí No hacemos el lobby a pagar Porque esto fue La verdad Fue un exitazo De público Pero no así De venta No se vendían auspiciantes Nadie quería auspiciar Hasta basura Porque decían Era un tema Nos quemamos Y le ponemos auspicio A toda esta gente Chicos era disruptivo En ese momento Era la televisión bizarra Aparecían un montón De personajes Arrancó con Mauro Vial Y eran divertidos Perdón Con Mauro Vial Arrancó La momia Yamanta Natalia Mauro era serio Porque acababa Temas de actualidad Temas complicadas Después se caraba Después se caraba Después aparecía La inteligencia artificial Ay hermoso Hay que pasarlo Si lo tenemos Después Yo no lo tengo cortado Pero capaz que lo podemos sacar Hay un besito con Samid De la galera Que la inteligencia artificial Hizo que Samid Y Mauro se besa En la boca Hermoso Sí, están las redes Es de peligro Bueno, veamos a Polino Padre de los mediáticos Hablando de esta polémica ¿Cómo ves el ingreso De ex participantes De Gran Hermano Al medio Que los convoquen Para obras de teatro Bueno, en el caso De Costa Que se fue legalmente rubia Y la pusieron a Virginia Yo lo veo bien Porque todos tuvimos La posibilidad Alguna vez Alguna oportunidad Y uno se va ganando En el día a día La posibilidad de estar Y me parece que si trabajás Perdurás Y si no volás Me parece que está bien Viste que bueno En su momento Costa quizás No lo dijo como crítica Pero le pareció Que a ella Le había costado Tantos años Es lo que dijo Y que quizás Lo consigue ese lugar Alguien que recién Aparece en el medio Le parecía medio injusto Bueno, pero Virginia Viene trabajando hace 20 años Haciendo stand up Y ganándose el mango Me parece que cada uno Tiene que ir buscando Su agujero de mercado Y nada De hecho la producción La pone porque Necesitaba vender entradas Y de hecho Le repercutió En la boletería Para bien A mí me gusta Me gusta tu opinión Porque Zapp Fue como un semillero De mediáticos Por así decir Sí, gente común Y que a las 3 de la tarde Se juntaban Y hacían 15 puntos De rating Todos los días Y pensado hoy Y se le dio la posibilidad A la gente Y el que siguió Perduró Y otros desaparecieron Como todos Hay un montón Hoy en día Por ejemplo Guido Zuller Que creció con vos Ahí Viene de la dinastía De los Zuller Así que sí Y otros desaparecieron Qué sé yo Es la ley Del medio ¿Crees que hoy en día Se podría hacer Un Zapp? No, no No se podría Porque había Sobre todo Había muchas malas palabras Había ciertas agresiones Por ejemplo A María Caldermo Le sacaban la peluca Cada dos minutos Entonces hoy te imaginas Estaban todos cancelados O sea, no Me parece que es una época Que no se puede revivir Es más Siempre hablamos con Moria Y nos reímos Porque un día La llamo A Moria Y digo Moria Salimos a la etapa Del diario De la narración De espectáculo ¿Quién no soñó Ser la etapa? Sí, pero eran los más multados De la historia El talk show De Moria Mori Moria Y Zapp Así que no Me parece que esas cosas Ya no son Muchas de las cosas Que no haría Que hicimos No las haríamos Porque no caerían bien Ahora mí no tendrían que hacer En el streaming Ahora Sí Bueno En el streaming A ver Todo eso No hay ley No tiene ley No tiene jurisprudencia Igual Más allá de lo que dice Al lado de algunas cosas Que se han escuchado Es naif La verdad entiendo Que lo que dice La peluca de Candelmo Hubiera sido fuerte Pero digo Es un poco naif Pero había mucha homofobia Mucha discriminación Sí, había mucho Se tiraba Sí Se tiraba Sí, sí Hoy no se podría hacer De ninguna manera Sí, sí, sí Es verdad Es difícil A mí me gustaría Que vuelva Zuma Lobato Que tiene unas cosas divinas De la vida de Zuma Zuma Salma de Plata Zuma que la insulta A Evelyn von Brock ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No lo dice En ponerle la firma Y otro que le insulta A Mitch En paz de cáncer Te pelea con Mitch Pero eso sí Me parece que es imposible No, es imposible Eso sí Anabel Ascar y Polino Tendrían que conducir Eso es imposible Pero bueno Hablando de mediáticos Les fuimos a preguntar A gente muy talentosa ¿Qué opinan de estos mediáticos? Claro Ileana Calabró Flavio Mendoza Y opinan Sobre la irrupción Así tremenda De los mediáticos En la escena nacional Mirá Yo quiero saber ¿Qué te parece a vos El hecho de que Ex participantes de realities Estén Por ejemplo No sé Una Virginia En calle Corrientes Con Legalmente Rubia ¿Te parece que está bien? Porque tú Por ejemplo Tu viste a Pachano Acá que dice Que él no está de acuerdo Y a muchos Ex participantes de Gran Hermano Que te vinieron a ver No, a mí me encanta Mientras tenga el talento Para hacerlo ¿Por qué no? Parece que Es aprovechar Viste El medio está En un momento En donde necesita Esos impulsos Que vienen muchas veces De un medio masivo Como es la televisión Creo que Creo que El hacerte conocer En un reality Te abre la puerta Y después Está en vos Y tenés el talento Para sostenerlo Y me parece que Eso está bueno Después hay otros Que polulan Como todos Viste También hay artistas Que han trabajado Mucho tiempo Y tampoco son Grandes artistas Sino que El medio Los acobijó Lo bueno Es poder capitalizarlo Y seguir avanzando Y creciendo Porque Después Este gran presente Es efímero Me parece que Estas personas Si tienen un productor Que hace cosas Les puede dar una posibilidad Para seguir en el camino Pero bueno Sabemos que Es un negocio A la larga Entonces Bueno Van a ir a Atentar aquello Que hoy Tiene tanta repercusión Después Si queda o no Ya depende de cada uno Dependerá del esfuerzo Y las ganas Que le ponga Para transformar Este Este Espaldarazo En una carrera Lo que pasa Que también Hay una realidad De que por ahí Hay mucha gente Que es de mediática De televisión Después la ponés En un teatro Y no te venden entradas Porque la gente Que por ahí Consume eso No es la que saca La plata del bolsillo Para pagar una entrada Muy bien Son opiniones autorizadas Que linda que está Ileana Ileana Viste que Ileana Está casada En pareja con el marmolero Si Viste que está Con un señor Acá Era joyero Relojero era Relojero Relojero Bueno chicos Con un joyero Era Soledad Fandilio Creo No con un marmolero Si le regaló Los anillos Del señor Porque los pago Y le hizo toda la cocina De mármol de vuelta Le quedó divina Pablo mármol Tenía una cocina cachusa Antigua Y el marmol Muy del rossi Muy del rossi Y ella le mandó Todo carrada Todo divino Y le hizo la cocina Toda nueva A parte Ella cocina mucho Ella la usa Le hizo la cocina nueva Es lo que necesitaba Es lo que necesitaba Iliana Le llenó la cocina de humo Le llenó la cocina de humo No No se me la pone El viejo es el pie Es el papá Esperate El viejo la pone No Le puso la cocina toda nueva Toda nueva Le llenaron la cocina de humo Le puso todo el árbol Pero chicos está muy bien Porque ella le cocina a él Entonces así Está precioso No para no Vamos a blanquear Porque si no Adri le habla Alguien que le hable Nos dice la producción Tenemos la pelea De Surma Lovato con Evelyn Qué lindo Yo la evocaba hace un ratito Le dice Adri que no Y vos decís que sí Por qué no se me va a recordar No, no Que sí La pupita Un poquito Pero Adri se pone muy nervioso Con esas cosas Así que yo le doy la derecha Por el lado sin audio Sin audio No, no No, pero sin audio Zulma se va sacando Estaba muy bien lukeada Pero más allá de lo que diga Zulma También en un momento de la televisión Que abusaba de algunas cosas De los personajes Yo no me la acuerdo No, no Eso se va sacando Porque parece que se le va encima A Evelyn Esto lo ponemos porque estamos hablando De la época de los mediáticos Estaba muy bien lukeada Zulma Sí Estaba en el momento de su Gala Es que ponele la firma Sí, sí, sí Él era Mandía 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 El productor que le quiso tocar los senos Mandía me quiso tocar los senos Pero vamos a ser honestos La llevaban para burlarse No, yo hago un mea culpa Nosotros en la de Manosa Ella contaba que nunca había tomado café con leche con medialunas Y la llevamos a... Le compramos una docena de medialunas La llevamos La verdad que la televisión hacía cosas... Claro, hacía cosas Pero también se enojó con Santi un día Porque la hicieron esperar atrás de cámara Y dijo ¿Por qué no me tienen una hora con esta boluda? Pero también Santi le dio mucha cámara Y le dio mucha posibilidad Gracias a participar de Infama Me acuerdo que yo estaba en esa época en el programa Y venía muy recurrentemente Y eso también le daba la posibilidad de trabajar Quiero decir Yo en lo personal no siento haberme reído nunca Siempre la tratamos con mucha seriedad Pero sí entiendo que la tele en general... Pero no era siempre así Estaba al borde Era un personaje que no era apto televisivamente Vamos a decir la verdad Era un personaje que obviamente uno podía tomarlo en serio y demás Porque ya burlarse sería demasiado Pero era un personaje que no era apto televisivamente El año pasado la encontré en la puerta de América Y ella estaba muy enojada con varias figuras del canal en ese momento Porque decían me usaron mucho tiempo En América estaba enojada Estaba en la puerta del canal Y estaba buscando a Flor de la B Me acuerdo que quería buscar a Flor de la B Y decirle en la cara muchas cosas En un poco a Flor de la B Con Luis Ventura Quería decirle en la cara A grandes celebridades de América Cosas que ella había sentido Que le habían utilizado como Descartes ¿Qué te reís? Celebridades Celebridades de América Dijo celebridades y se quedó de risa No chicos No chicos Así no se hace el programa No Mirá a Emily está masacada Y ella Va con el perrito No Ella es el que falleció el perrito Ah Sí Bueno ¿Cómo te acordás del canillo? Bueno Esto es el que falleció No, 15 no No, no Pero 10 años 10 años tienes Sí Por favor Ella siempre tuvo el caniche Eso yo no lo he recordado En la cabeza no tenía el caniche Fui suzanesco tenerte Ves que da para la joda Ves que da para la joda Es que la discusión era linda Para allá no sé por qué no la querés recordar No, no No, no No, no No, no Chicos Porque de pronto Ella se ponía muy agresiva Bueno Ella no estaba bien quizás en ese momento Si es verdad que el hecho de participar en estos programas de televisión le permite después hacer algunas presencias y juntar algún dinero Después estuvo mal económicamente, estuvo mal de salud Y la última información es que ella estaba en Mar del Plata A mí lo que me da pena No, hablando de serio Se llama La Cueva del Gato Negro Bueno, espera Zuma A mí lo que me da pena es que el después Hoy nadie le dé cinco de pelota Porque pasó de esa exposición A que hoy esté Bueno, pero No, espera Mentigando Pero digo en serio ¿Por qué? ¿No podrías tener un lugar en la televisión? ¿Es un malo vato? La televisión no es una clínica Vamos a aclarar una cosa No, no Nosotros hace un tiempo Tratamos de traerla Hablamos con alguien Cercano a ella Sí Y nos dijo No la lleven porque no le va a ser bien a ella No, claro No, no ¿Te acordás? No sabés ni de qué te estoy hablando Sí, de Pero sí Bueno, quizá no es la decisión de encontrarse Con ella ¿Te acordás? ¿Con quién? Sí Ah, mirá Hablamos con alguien que nos dijo que estaba muy cercano Y en un momento dijo Uy, estaría bueno que le hiciera Y nosotros dijimos bueno, está bien Y después en un momento dijo No, la verdad que tal vez se desbordaría y toda la historia Pero ella está en serio Esto lo pregunto en serio Porque en un momento estuvo en situación de calle Sí, está en la calle Bueno, ella le dio la culpa al medio Ella tenía un hermano, me acuerdo En octubre la vi de ella que estaba viviendo No, estaba viviendo bajo un puente Y que se estaba dedicando a A la prostitución, claro A la prostitución A la prostitución Bueno, ¿por qué traemos a Zuma Lovato más allá de la gracia que causa ver Esas ideas? Porque estamos hablando de mediáticos De los nuevos mediáticos De los de Gran Hermano Que no están muy lejos de Zuma Lovato en algunos casos Hay de todo Hay gente con talento, sin talento Y las opiniones de los que ven Están de los Gracias Del otro lado del mostrador Los que han hecho una carrera Eso es lo que pasa con los mediáticos Que no tienen tal vez un talento Más allá de Zuma Son descartables para la televisión Bueno, veamos O no podés permitirte permanecer tampoco Veamos aquí a Mika Biciconte Que empezó como mediática Sí, de reality Mariano de la Canal Mediático absoluto Está muy peleado con furia No, con furia no Como se llama el otro El señor grande Alfa Con el otro pelado Con el otro pelado No le digas al señor grande Que se te va a enojar Bueno, que le dé plata parece Que le dé plata a Mariano de la Canal Para la plata Los micrófonos abiertos Parece que Mariano de la Canal Le dio un dinero para hacer una presencia Y Alfa no fue Bueno, porque Mariano Ah, está manejando Mariano en lugares No, Mariano es productor de espectáculos De eventos Son muy bien en Bolivia Sí, no Mucho éxito en Bolivia Bueno, después tenemos a Lourdes de Bandana Y a Adriana Broski Todos estos en este compañero Todos medio Tocame un taco Llegaste a los medios Participando de un programa Que era una competencia Te abriste camino Y sos parte hoy del medio ¿Sentés que hay un prejuicio O algo con la gente Que participa de estos programas Y que accede por ahí A hacer una obra de teatro A conducir un programa de televisión A ser panelista de un programa ¿Te tocó vivirlo alguna vez? ¿Que te lo van a sentir? Sí Me lo han hecho sentir Pero también supe contestar ante eso Me parece que Que son las nuevas generaciones Y que Vienen personajes nuevos a este medio Y que uno tiene que aceptar Que bueno Hay momentos para cada uno Es como que el mundo sigue avanzando ¿Me entendés? Hay otra generación Hay otra camada Y capaz que apacharon a la gente Ya lo vio mucho Entonces ¿Por qué no ver gente nueva? Bueno Entiendo que es una industria Y ante eso Hay que saber Amoldarse Obviamente Como artista Tengo el lado De decir Oiga Gente El talento primero Para mí obviamente Si están ahí Es porque Talento tienen Me parece que el productor Sabe muy bien Que elegir Como para ser una fusión Y de pronto Bueno Buscar la persona Que está hoy en alza Digamos que es famosa Con la persona por ahí Que tiene experiencia Una persona que sale De un reality Y quiere hacer una obra de teatro Teatro me parece espectacular Todos arrancamos de cero Es muy fácil criticar Pero mirá que mala Está bien Pero la que está en cartelera Es ella Así que Fúmatela en pipa Fúmatela en pipa Creo que la bronca Que puede llegar a dar Es el proceso De la ilusión De ese niño Que se formó Para estar ocupando Ese lugar Y después darte cuenta De que no importa Tanto formarte Sino tener una oportunidad Así que no hay que quejarse De que la gente tenga trabajo Ni hay que quejarse De que aún no lo llaman O no lo llaman Acá estamos todos Por lo mismo Para laburar Por algo están ahí Ojalá les vaya bien Yo nunca pienso Que nadie le quita El lugar a nadie Al contrario Me encanta Que chicos jóvenes Se animen A exponer Fue mucha exposición También Se lo ganaron Y yo creo que Está bueno Eso que le pasa A la gente De enamorarse Del artista Desde un lugar Más personal Que se enamora De la persona Estaba también El querido Gabo Sandivara Gabo Sandivara Todos ahí Hablando De este tema Que bueno Que tiene que ver con También es con La oportunidad de trabajo A todos Alguna vez Te dan la primera oportunidad Y ver que uno Que uno puede hacer Bueno lo cierto Todos los que están ahí Por más que tengan talento Como Gabo Lourdes Que se yo Han pasado con reality Todos Lourdes salió De un reality Hasta Iliana Calabró Chicos Si bien trabajó Toda su vida Se hizo muy famoso Popular Con el tiramisú En el bailando Pero por eso Ella habla de esto Del tema de la permanencia Cuando Iliana sale Del cantando En ese momento Iba a Mar del Plata Y parecía a Susana Geménez Tenía un séquito Alrededor Que la seguía Con la batik Que era tremendo Lo que pasaba con Iliana En ese momento Iliana después de libre Con el ojo para arriba Que vivía guerra con Valeria Lynch O sea el enfrentamiento A una número uno Como Valeria en ese momento Porque Valeria también Le daba con un caño Todos los días No le perdonaba una Eso también la elevó ¿Y sabés qué le pasó a Iliana? Atención Ojo Adri Porque como van a arrancar El resultado Iliana tuvo una seguilla De quilombo Sacamos el personal Pero digo Ella va al teatro Con el ratón Pérez Y Valeria Lynch Estaba haciendo una obra De teatro en el Nacional En el mismo Y le Y le Empieza con una pelea Con el ratón Pérez Valeria Lynch Con un ratón Y Iliana se pone Del lado del ratón Pérez Porque trabajaba ¡Vino el ratón Pérez! Oye, está con la memoria El ratón Pérez Se queda con la guita Mirá el que dijo Pompín Cuando hacía Azul Malovato ¡Qué divina! El Pompín Esto no se podría hacer Y eso no se podría hacer No, por varias cosas Tampoco lo hicimos hace mucho No, bueno Pero esto era Esto era M Esto era M Cuando Pompín hacía En AM eran malísimos En esa época Igual Lo hacían con onda Todos con onda Ahora quizás Todos con onda Todo con onda Azul Malovato En AM Bueno Mariano Martínez Qué linda época este programa Divino Estamos con un broma vintage Hagamos recuerdo Recuerdo Qué lindo Mariano Martínez Sí Mariano Martínez Que ha atravesado Todas las épocas Nos reconciliamos con Mariano Parece que sí ¿Sabes que no está bien? Nos sentimos un rato Que estábamos pensando No, porque él no nos daba notas ¿Pero qué? No, él no nos daba notas ¿Qué pasó, Rodri? Pero en el medio Nosotros Contamos que su novia Había tenido alguna cercanía A Norberto No, eso fue durísimo No, eso fue mentira Qué malo No es momento de renal Los humores fueron reales Pero eran previos A la relación de Mariano Fueron rumores reales En el teatro Que habían llegado En ese momento La pareja La idea de que yo hable con Mariano No hace mucho tiempo Nunca me reclamó ¿De qué hablaste, Adri? No sé Algo de la vida Bueno, él estuvo un poco Decía con socios no hablo Con socios no hablo Así, así, así Y va con la nariz para arriba Bueno, acá dimos la primicia De ese romance también Cuando mostramos El borde de la pileta ¿Se acuerdan? Claro, Mariana Nos dimos cuenta Por los océanos Bueno, sí Triana Triana Ibáñez ¿Se llama? Triana Yañez Triana Yañez Se llama Triana ¿Qué te ríes? No se puede hacer Triana es No se puede hacer Nombre de Norberto No, no Triana ya Triana es ella Triana Triana La novia de él Fue bailarina de Norberto ¿Qué tiene de malo Si se salió con Norberto? ¿Te acordás que era íntima Amiga de Fátima Después se pelearon No sabemos por qué Bueno, bueno Chicos Todo esto es pasado Lo importante es que estamos Reconcidados Estamos reamis Con Mariano Martín Y nos dio esa nota Para hablar de mediáticos Mirá ¿Qué te parece Se estuvo hablando mucho En este último tiempo Del hecho de que quizás Es participantes de realities O entre comillas Los que denominan como mediáticos Encabecen una obra Por ejemplo No sé Legalmente Rubia Una ex participante De Gran Hermano ¿Cómo lo ves vos? No, no sé Yo la verdad No comparto eso No Digo Puede tener el talento Igual Más allá de donde venga O donde haya salido O donde hayan sido Sus orígenes Artísticos O mediáticos O públicos Mejor dicho Si tienen el talento No sé No me parece Para nada mal No, quizás Eso es lo que critica Por ejemplo Un pachano Que hay personas Que no están instruidos Pero bueno También se pueden formar Durante una obra También Todos aprendimos Y a veces Te eligen por otras cuestiones Por ahí te falta un poco De horas de vuelo Para hacerlo lo mejor Siempre se aprende Hay gente por ahí Que ya de una Lo hace mucho mejor Cualquier cosa Cualquier disciplina Y otra que Con el correr Del tiempo Y todo Lo puede hacer muy bien Con responsabilidad Y trabajo Entonces Yo he trabajado Con gente Que venía bailando Y me decían No sé qué Y era espectacular Lo que hacían La gente Como se desenvolvían En las novelas Entonces no me parece Para nada Y aparte Bueno El productor Tiene todo su derecho De poner a quien quiera No lo estoy Desautorizando a Aníbal Ni loco Sino que Es mi pensamiento Para mí Si el productor Lo quiere poner Y después De verdad Lo siente Va de cantar solo Esas cosas Y si lo pusieron El legado de Rubia De andar bien Los productores No van a poner cualquier cosa Y además quizás Lo que se marcaba Es Quien nos produce Esa obra Y también lo que marcaban Es que quizás Cuando pusieron A un ex participante De Gran Hermano Subió a venta Pero también Porque la gente Quería verla Quizás Porque llamaba la atención Que esté En esa obra Bueno Bienvenidos Con la oferta De teatro Que hay hoy Que genere Cortada de tickets Bueno Es importante Se la pusieron ahí La edad de Esgro A ver Tenemos una foto Señor director De Esgro Con Mariano Marquez Es al lado No porque Lo que contó Esgro Es cuando Trabajaban En este canal Salían De joda Salían A merendar Cosas Cosas tranquilas Es un prócer Es un prócer Para nosotros El señor El señor Tiene más de 60 Es Sarmiento A ver Ponelo a pleno El señor ¿Cómo el GRO? El GRO dice Yo tengo Esgro Esgroma y de mil folclórico Ustedes saben Vaya folclórico Ay claro Qué talento Es maestro folclórico Bueno Esgro Las distintas facetas Del señor GRO Esgro Trabaja todos los climas Multifacético Tiene la misma edad Ese es fácil Para vos ¿Cómo va a tener La misma edad Que Mariano Martínez? Ponelo a Mariano Ponelo a Mariano Ponelo a Mariano También No pero Esgro No tiene la edad De Mariano Martínez ¿Lo dijo en serio? No Esgro dijo Tiene mi edad No Adri Tiene 47 años Casi nos vamos todos Vamos a comparar A Mariano Martínez Con Esgro Con cariño 45 años 45 años tiene Mira lo que es Esgro Bueno Pero no todo el mundo Ayer Esgro me dijo Que veía El chico de marrones Chicos Pero no entiende Qué es lo que Con qué se lo castiga No que a Mariano Martínez Se lo castigó mucho Con el paso del tiempo Es verdad No Que Mariano Martínez En la pandemia En la pandemia En la pandemia Él se había dejado El pelo largo Ruloso Es una transformación rara Estaba Estaba medio vieja Estamos reconciliados Estamos reconciliados Estaba un poco vieja En un momento Estaba muy parecido A de tel rojo No no Ahora que decís eso No No esperá Un día me llama El abogado Mariano Martínez ¿Cómo? Ah Te voy a consultar Con el día me llama Creo que era César ¿Eras vos? César Porque le estaban Haciendo bullying De ustedes Me llamó Todo bien me dice Pero Mariano está viendo Que usted Sí allá En ese canal Que nos hacían hacer cosas malas Lo que pasa Que en ese momento Te voy a contar Era la época del Tik Tok Que estaba sucediendo En ese momento A ver Paula A ver No quiero ir a dar nombres Pero alguien de su familia Muy cercano Tal vez una ex También en ese momento Levantaba el teléfono Y le decía ¿Te parece hacer eso? ¿Te parece? Pero la época del Tik Tok Como decís Claro No era solo Ahí mandé al chat De nuestra producción No era solamente Lo que decían Mariano Como estaba en una época Nos parecía raro Ese cambio de perfil Del pibe Muy, muy Pelgarajo Era muy perfil bajo Y empezó a cantar Para decir Para quien Y una nota Cuando tuvo la posibilidad De cantar Que hacía son amores Que era un éxito No lo quiso hacer Y después cantaba en Tik Tok Entonces la gente decía ¿Por qué ahora se cambia? Pero eso no fue producto Solo de la pandemia También tuvo que ver Con la separación Él se separa De la madre Aquí está Agarra el pedido Aquí está Él tenía algo Con Etel Ay chicos Está rarísimo Esa foto Él tenía algo Para ir con Etel En un momento Mariano Mariano tiene humor Vas a ver Reconocer Sí Está en las carcajas En la casa Tiene el pelo rojo Al chino ¿Qué me confesió penal? Pero la comparación Hicimos nosotros Como eso A ver dale Volvete a vos Así no se enoje Pero pará En la pandemia Yo compraba la pintura En el chino Y tenía el pelo igual No hay otra cosa Que le había pasado a él Y que había pasado a hacer En pandemia Canciones tipo Cerati Cantabas En serio Supón Todas esas cosas Hacían esas cosas Que no eran muy felices Muchos cosas Hicimos muchas cosas Todos Él Estamos reconciliados No rompan esto Por favor No tiene la edad De Mariana Martínez Eso fue la primera Pensé De Mariana Martínez No vino a Keiko Tiene mi edad Pensé que era un chiste No se lo dijo Sí Se lo dijo Tiene mi edad Bueno Vemos la otra parte De Mariano Hay una segunda parte Bien No vamos a tener Nunca Disfrútenlo Ahora hablar de sí mismo Mariano Hablar de sí mismo De su relación con Triana De esta familia ensamblada ¿Por qué termina siendo Un poco pariente De Mario Gersi? Porque Mario sale con Su ex mujer Con Camila Caballo Camila Caballo Es madre también Es madre de uno de Verón ¿Cómo prospero esa relación? Los iba a dar dos mangos No, no Aparte ellos tenían una historia Vieja Sí, porque yo era anterior Se me conocían de cuando eran pequeños Claro O sea que Mario Gersi Es un poco padrastro De la hija de ella Claro Y él también tiene muy buen vínculo Con su primera mujer Juliana Granbroni Juliana Que está casada también Con otro muchacho Sí Y parece que todo se lleva a todo ¿Te acuerdas que se iba de vacaciones? Triana no tiene Y con Alberto también Triana no tiene Lo digo total No nos va a dar más notas Triana no tiene tanta relación Con los hijos de Mariano ¿Por qué? No, no, no ¿No tiene tanta onda? No Cuando Mariano ve a los hijos Los ve Solo, no con Triana Sí A ver qué dice Mariano Martínez En nuestra última nota Con él ¿Cómo manejan el vínculo bueno con Camila? Están separados Pero creo que tienen un buen vínculo Ella siempre la he visto quizás Que te llevaban las nenas al teatro Y no sé cómo manejan eso Una vez que se separan Bueno, yo tengo a Juli Que es la mamá de mis hijos más grandes Y a Camila Que es la mamá de mi hija más chica De Alma Y bien, bien, obvio Me llevo bien Porque para mí lo principal es que Y creo que para ellas también Que los chicos Tengan buenos recuerdos De sus De sus personas más importantes de la vida Y para nosotros también es importante Tener buenos recuerdos Del crecimiento de nuestros hijos Y hacer todo en pos de Que nuestros hijos estén bien y sanos Sobre todo emocionalmente Más allá de todo lo que es la formación Y todas las cosas Así que bueno, nada Nos llevamos bien Compartimos Después te puedo tener cosas Pero Somos en ese sentido La llevamos bastante bien ¿Se puede definir como familia ensamblada? Llevamos bastante bien Y bueno, cada vez que pasan esas cosas Sí, sí Se transforma ya Indefectiblemente en familia ensamblada ¿Con Mario tenés trato o no? No, no, nunca fui No, no, nunca fui como muy conocido Sí lo conozco Me he saludado Y de hecho el cumpleaños de Alma El otro día estuvo Y todo bien Estuvo Mati El marido de Juli Estaba mi novia Y Tri Bueno, eso define quizás Una familia ensamblada Porque pudieron estar todos juntos Sí, vamos en posto De disfrutarla Y que nos disfrute La persona importante acá, ¿no? Claro Y van, y los vínculos Está bueno eso Después lo otro Se puede ir resolviendo Claro, lo que pasa es que vos En el cumple Sos uno de los más facheroes de la Argentina Porque de verdad Mariano es un tipo muy, muy fachero Y Mario Gersi también Y ahora sale con la ex de él No tiene mucha relación No, no tiene vínculo Dije, bueno ¿Por qué tenés que tenerla? Bueno, pero pará Pero Triana también es bellísima Igual que las otras dos ex ¿Qué tiene que ver? Son solo impresión Son seis gentes divinas Se juntaron en el cumpleaños de la nena Que eso está muy bien Pero después no es que Comen asado como comía el Luciano Sí, ¿y cómo terminó lo de Mario Gersi Con la bayona finalmente? Que dieron tanta vuelta Fueron amantes tanto tiempo con la bayona Nunca la blanqueó La bayona no se casó Con el que se iba a casar Por Mario Gersi Y después le plantó la estocada ¿Qué pensará? La que era la biógrafa era Yabico 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 Acá dimos una bomba Le seguían los pasos a Mario Gersi Descaba la estacionada La camioneta a la puerta Yabico 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 Se habían separado Después del Un día se acabó Se acabó Y ahí es donde él vuelve con Camila Porque un día termina lo de la bayona Claro ¿Tenés los tiktok de Mariano Martínez del pasado? Muy buenos Muy buenos Que eran divinos No porque la verdad que él la rompía La rompía en el tiktok El tipo nos sorprendimos Pero ¿sabes qué pasa? Lo gastaban a Mariano Lo gastaban porque Pero él se la bancaba Sí Le encantaba A ustedes le molestaba La gente se la bancaba Lo empezamos a ver Primero un día me acuerdo hizo uno con una toallita así medio desnudo Nos sorprendió Mariano Martínez respecto a eso Es como que cabría ahora salga en pelotas Uno no está preparado Pero también nos sorprendió en su momento cuando cabrió un Instagram Y tenía fotos con Laurita Nos parecía una cosa espectacular Bueno Bueno después del corte vemos alguna cosita más de Mariano Y recibimos a Patricia Palmer Recibimos a Patricia Palmer Y tenemos nota con Santiago del Moro Que habla de la polémica del Martín Pierro Veate Ya volvemos No te muevas de ahí Ya venimos con más socios Tercero temporada Ahora Arriba a todos Los socios del espectáculo Somos muy agradecidos Agradecemos a la Bustincera Al Fajor La Bustincera De dulce de leche De maicena De chocolate negro Blanco Moodle chocolate Arroba a la Bustincera La Bustincera Tradición dulce Riquísimos Sabrosos Atención que llegó un nuevo alquiler de regalo A Flow La película Bad Boys Hasta la muerte Los policías más famosos del mundo Regresan con su icónica mezcla de acción Al límite y comedia Pero esta vez Los mejores de Miami Se dan a la fuga Desde el jueves 1 al domingo 4 de agosto Inclusive solo en Flow Ah, qué maravilla Flow Todo lo que tiene Es de locos Y esta es la divina Esta es la divina No, aparte me sorprendió Ya está Es una de las películas más vistas del año Bueno, pero ¿sabés qué? También tengo para decirte ¿Ves la película? A ver Se me cayó Se me cayó Se me cayó Se me cayó Se ve la película Cuando tenés un canon Tenés más que un colchón Tenés un colchonazo Porque en la cama Ya te quedan dos días Además Y docente de actuación Tiene su teatro No para nunca No para nunca Y aparte hay una linda noticia Que tiene que ver con Su vida personal Con la familia Que queremos charlar Así que es un gustazo Recibirla Aquí en la mañana de socio Del espectáculo A una gran, gran actriz argentina La señora Patricia Palmer Bienvenida Primer clip Para que entre Ah Ah, no Gracias, eh Gracias por venir Hola, hermosa Gracias, gracias por venir Ese es tu sillón De fila la señora Patricia Palmer En la mañana de socio Muy bien, aquí estamos Con Patricia Palmer Divino recibirla Como siempre Cada vez que viene a nuestros programas Nos encanta Porque aparte tanta carrera Tanta cosa Y sentir la vigencia Porque de verdad Más allá que la tele Hoy no haga ficción Vos en contacto con la gente La gente te sigue hablando De los laburos Te va a ver al teatro O sea, es una búsqueda Que continúa Ahora están las redes Yo tengo mi Instagram Que tengo muchas seguidoras Ah, que te pasas Cácaras de banana por la cara No sé Muchos consejos naturales Sí, lo seguimos Sí, que te vi Una tribu hermosa Ahí en Instagram Que me sigue Que nos comunicamos diariamente Eso es una posibilidad hermosa Hoy, ¿no? Y el teatro Es bastante Ahí estamos viendo Justo la banana La tícara de banana Que hace efecto, ¿no, Pato? La piel que... ¡Estás extrema! ¡Este lo vi es brillante! ¡Este lo vi y lo hice! ¿Lo hiciste? ¡Obvio! Todos los trucos me encantan El truco casero Porque es... Muchos con aloe vera No sé si hiciste alguno Mucho aloe vera Tengo la plantilla en casa La planta reina ¿Cómo se te dio Por empezar a transmitir Estos conocimientos? ¿Viste? Porque para todas sirve Porque en realidad Lo que yo hago es compartir No es que doy consejos No tengo experticia En nada de nada Lo único que soy es actriz Pero en realidad Entendí que era como compartir Porque la gente me compartía Me pasa tal cosa Y a veces estoy en la mañana ¿Qué sé yo? Cocinando Y lo filmo O haciendo yoga Y empecé a compartir Y eso Bueno Generó Una empatía ¿No? Esto de poder Y credibilidad Porque lo que has conseguido A lo largo de todos los años Es una credibilidad En profesional Ética Y algo en vos Que la gente te cree Tal cual Y en las redes Yo lo hago sin maquillaje Me levanto Con la cara de recién levantada Viste que a esta altura Yo tengo 69 años Y es maravilloso Porque te importa Nada 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 Es más segura Acaba de decir 69 años La señora Patricia Tremendo 69 años Siempre me gustó 69 Gracias Estás muy linda Muchas gracias Sí Bueno Cumplí el miércoles Y una palabra que también Sumo a las que decía Adric coherencia Esta cosa de Bueno Digo No hablamos de Vuelo de pájaro rasante Hablamos un poco De los mediáticos Hace un rato en el programa Digo bueno Es una coherencia de trabajo De continuidad Muchos años Son 40 y pico De años de trabajo Y bueno La gente Claro Entrar todos los días A su casa Cuando era la época De las novelas Es como de la familia Y en esa época Y en esa época De tanta exposición En algún momento Sentiste que como que Volabas Arriba del suelo Como que estabas Un poco elevada Hay un momento Que se te escapa todo Sí Hubo un momento En que no me sentía cómoda Me enojé No lo supe manejar ¿Con qué te enojaste? ¿Con el éxito? Sí Con esto de que a lo mejor Estés en la playa Y te quieran sacar una foto Con tus hijos La falta de intimidad De privacidad Sí Como no entendés Viste Tenés que entender Que si uno elige una carrera Tiene sus consecuencias Y que está bueno también Pero si te subieron los humos De crearte la No, no, no Al revés Me alejé Me alejé Padecías la fama En la exposición Claro Sí, sí Era como Sentía como el fracaso Del éxito Claro Recién repasábamos un poco Y decíamos que Vos, como se dice En la jerga Pegaste un montón de éxitos Uno tras otro Uno tras otro Una novela Estamos viendo Dulce Ana Estábamos viendo Bueno, también Regalo del cielo Bueno Los Ángeles La tenés acá ahora Lo tenés acá Por Eiro Qué chiquito Claro Pegaste una tras otra Y eso Te puso en un lugar De la heroína Favorita de Romay En ese momento Que era quien manejaba El canal Sí, sí También trabajé En Telefe Con Carlin Calvo Trabajé acá En Canal 13 Pero bueno Donde más trabajé Fue en Canal 1 Y llegaste a ser gerente De la programación Del canal También, también Era una época Donde se hacía mucha Mucha televisión Mucha televisión Se añora Va, uno añora A parte te diste el gusto De hacer esa novela Con Susana Campos Sí, con Susana Hice tres Libertad Condicionada Fuimos muy amigas Muy amigas Susana murió Se fue De gira de mi mano Ay, qué fuerte ¿Cómo fue eso? Estaba Nora Carpena También ahí Estábamos las tres Este Fue una gran, gran amiga Y una gran referente La actriz La extraño bastante Divina físicamente Y divina como actriz La otra vez Rodrigo me mandaba Porque estaba viendo La versión de Brujas Que está en Teatrix Me puse a ver Brujas En Teatrix La primera La de Susana Campos ¡Oh! Qué actriz Descomunal Descomunal Personalidad Descomunal Sí Era muy enigmática Y una mujer muy adelantada Qué lindo poder hacer Esas amistades Que lograste Entre las colegas Sí, muy querida Con Susana Y eso que nos llevamos Veintipico de años Pero Sí, hicimos una amistad Muy grande Porque hicimos tres novelas Libertad Condicionada Dulceana Y Los Ángeles No Lloran Haciendo pareja Dos mujeres Dos mujeres No pareja romántica Sino de madre Igual siempre ella Hacía de mala Qué mala que hacía Sí Era una gran villana Hacía muy bien Vos sabés que El primer capítulo De Dulceana Lo ve Romay Y dice Está todo bien Pero Susana Campos no va ¿Viste que Alejandro? No va porque tiene La bondad en los ojos Así como yo te lo estoy Mostrando ahora No va Y yo digo Bueno, si no va Susana Yo no voy Ah, mirá Ah, te impusé Fuerte imponerse En ese momento Sí, sí Habíamos trabajado un montón Y le salió la maldad a Susana No, bueno, viste esas discusiones De laburo, ¿no? Que no, que no Después recibíamos amenazas De muerte para Susana Claro De lo mala que era La bondad La bondad Ahí tenés La bondad De lo mala que era Fajó esa Había competencia entre ustedes También cuando tenían Tanto talento Había esa guerra de egos Dentro de ese No, jamás, jamás ¿No? No, al contrario No, no Yo no tengo No sé lo que es eso Sinceramente Afortunadamente Claro Yo quiero trabajar siempre Con gente que sea mejor Porque aprendo Porque me divierto Porque admiro No, no, no Pero me encanta esto Porque Perdón, ¿eh? Que haya pasado con un otro No en vos Pero que sí hayas tenido Que padecer Tal vez El ego de algún otro actor Que sí es más competición Obvio Es una carrera Porque existe, ¿no? Eso existe, sí Por suerte en este elenco Que estamos con Dan Bredman Haciendo dupla Que es un sol Y nos llevamos re bien Y también nos encanta Construir juntos Crecer juntos Bueno, eso es fantástico Bueno, están lindas duplas también En Radosca Con Cecilia Do Paso Con Do Paso Y ahora con Hermosas compañeras Con las de los Terboer ahora Los Terboer Viviana Sacone La última Sí, han ido Haciendo lindas cosas Y yo me acordaba Mira, tuviste que Una vez En una novela que ella hizo Sin marido La matan Siempre me cuentan lo mismo Y Migré Tuvo que dar la cara En el último capítulo Dijo Se habían matado Dijo Señores, he matado a la protagonista Ustedes sepan disculpar Bueno, no me acuerdo No cabía lo igual No se me acuerdo Año 88 Un éxito de la tarde del 9 Impresionante Imaginate una novela adelantadísima Porque era una violación Dentro del matrimonio Ah, mira Incluso en el norte La prohibieron Porque consideraban Absurdo Que una mujer No hiciera Lo que debe hacer Sexualmente Dentro del matrimonio Con obligación Con su propio marido Ella no consintió El marido de la viola Y ella Migré tuvo ese avance ¿No? Claro Imaginate Estamos hablando del 88 Estaba pensando en eso Está adelantado Claro, denominado Lo pasaba Violación Violación dentro del matrimonio No hablaba nadie de eso Y ella después muere Y Migré Sale el che Y dice Migré salía siempre de las novelas Le encantaba salir al final A tratar de explicar Igual Migré ya había matado en piel naranja Sí, bueno Pero habían pasado muchos años de piel naranja Claro Pasaron muchos años De piel naranja La semana Hace unos días Nos enteramos de una noticia Que también nos llamó la atención Y nos alegró mucho por vos Que estabas iniciando como el camino De adopción de un chico De un hijo Para agrandar esa familia Y un hijo nuevo ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde te nació? Hace mucho tiempo Que estoy trabajando Muy cercana A los hogares de niños Muchos años Muchos 30 años Entonces no es algo nuevo para mí No Sigo a lo mejor la idea De adoptar Y más la idea De adoptar a un adolescente Pero siempre estuve como referente afectivo De algún niño Trayéndome niños los fines de semana A mi casa Algo que recomiendo A todas las personas Que puedan hacerlo Que se acerquen al programa Abrazar De referentes afectivos Porque los niños Necesitan muchísimo Esa figura Alguien afuera del hogar Que piensen ellos Que los llame Que los vaya a buscar Que los saque a tomar un helado En fin Y yo tuve ese trabajo Muchos años Mis hijos lo padecieron Porque mamá Siempre niños en la casa ¿Viste? Pero bueno También fue una manera De formarlos a ellos En este tema Lógico No de la solidaridad Pero yo sé que Pobrecitos Paula y Joaco Lo padecieron también un poco Pero bueno Es una vocación Claro Es una vocación Y un día voy a dejar De hacer esto Y lo voy a traer No, la verdad es que No lo dije Mira Fue una sorpresa Hasta para mí Porque en realidad Yo siempre sacaba Niños chiquitos Yo con los adolescentes Ya sentía como que Otra responsabilidad No, ya están grandes Ya están formadas Ya vienen con vicios Y son los que más necesitan Muchas veces Exactamente En general Cuando vos vas a los hogares Los adolescentes Son los que te miran Con desconfianza Claro Porque son muy sabios Porque saben Han vivido mucho Y saben que hay gente Que va a buscarse un lugar Al cielo A los hogares Pero no No a brindar un amor Genuino Total Ellos tienen muchos temas También en los hogares Claro Dentro de los hogares Que hay bastantes irregularidades Y bueno Y en un momento Llegó una convocatoria A mi computadora Que no sé cómo llegó Viste Del cielo Y bueno Y a mí me conmovió Algo que decía Esa convocatoria Y dije ¿Por qué no? Era para un caso En particular Para un caso En particular Que es este caso Claro ¿Qué es lo que decía La convocatoria? ¿Podemos saber Que te conmovió tanto? Lo bueno Que hay que saber Para toda la gente Que nos está viendo Porque ustedes Se ven muchísimo Y esto es muy poderoso Es que hay que Convocatorias públicas Para que la gente Pueda adoptar niños Y para eso No hay que estar Anotado en ningún lado Claro Simplemente Tenés que mandar Un mail Buscás en Google Convocatorias públicas De adopción Hay mucha cantidad De niños Pero muchísimas En todo el país Desde siete años Para adelante Que son los niños Que no quieren Adoptar en general La gente que está Incripta En Ruaga Que es el registro De aspirantes de adopción Porque quieren chiquititos ¿No? Claro Que está bien Porque son vocaciones Y son deseos Seguro Pero aquel Que tenga deseo De adoptar Un niño más grande Tiene la posibilidad De las convocatorias Que es mucho más directo Claro Y es mucho menos Engorroso que uno piensa José María Muscari Con quien trabajaste También mucho También Fue una convocatoria Claro Hace poco también Lo tiene Lucio creo que es ¿No? Lucio 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 Su hijo también Hablaste con él Digamos Sí Sí Se cambiaron figuritas En ese sentido No De hecho José me habló Desde Un día me llama A las seis de la mañana Seis de la mañana José María Muscari Y era para hablarme De esto De la convocatoria Y me dice Le digo Son las seis de la mañana José Me dice Qué boludo Estoy en Londres Claro Porque él ya se ve Impactado Conmovido Con ese video Claro Del chiquito Quería compartirlo Porque sabe Que bueno Que yo estoy Como en esos temas Y a partir del mail ¿Cómo fue la convocatoria? Digo La unión Digamos ¿Cómo lo conociste Al chico? ¿Cómo fue el proceso? Lo conocí bastante después Bastante después ¿No? Porque primero Hay una exhaustiva Muy exhaustiva Sobre todo En Buenos Aires En las provincias Quizás un poco más Light Bueno Entrevistas Psicotécnicas ¿No? Sí Para que ustedes Estén habilitados Preparados como adoptantes Psicológicamente Y emocionalmente Muy plantado Pero cuando te encontraste Cara a cara con él Porque también está Del otro lado La aceptación Totalmente Y no sabés Hasta tiempo después Qué va a pasar Porque al principio De hecho Son Encuentros Una vez por semana Después dos veces por semana ¿Durante cuánto tiempo? Te vas eligiendo Claro En cada caso Es como particular ¿No? Porque si te seguís eligiendo Y el chico dice Yo quiero verla más seguido Y se da rápido En base a lo que él Claro Lo mío empezó en octubre Del año pasado ¿Y te conocía Patricia vos? No No, no me conocía Porque a mí me pasó con Muscari No sabía ni quién era Muscari No, no sabía ni quién era Los chicos no miran No tenían ni idea ¿Y le explicaste? ¿Soy actriz? ¿Soy una persona? Sí Mucho A la medida que le fue interesando O que a él le fueron diciendo La verdad es que lo que menos le interesa A los chicos ¿Quién sos? Es eso ¿Y en qué tapa están hoy? ¿Ya él está en tu casa? Sí, ya se ¿Es una opción plena? Es que está viviendo en casa ¿Cómo se llama? Se llama Joel ¿18 años, no? ¿Cómo? ¿18 años? 17 17 Porque hay algún punto importante Que por ahí la gente no sabe Que los chicos cuando cumplen La mayoría de edad Quedan afuera del hogar Y quedan sin ninguna posibilidad No tienen un lugar donde vivir No tienen nada Eso fue justamente Lo que me conmovió ¿No? Yo voy a cumplir 18 años Y me tengo que ir Y no sé lo que es el amor De una familia Claro No tienen a dónde ir tampoco Claro Tienen a dónde ir Pero no era su problema Porque él es una persona Capaz de trabajar Estudiar O sea No sienten que no pueden Con la vida Esa parte Lo que no tienen Es la parte de la familia Exactamente Esa parte la tienen Sí, voy a trabajar Voy a estudiar Eso lo voy a hacer Claro Lo que buscan es el amor El amor Y tus hijos Se han vinculado De alguna manera Sí, por supuesto Es necesario Es necesario Decías al principio Que tus hijos Lo padecieron Siendo más chico Cuando vos Y me quedó como ahí Dando vuelta a eso ¿Qué es lo que padecían De ese? Bueno, lo mejor Que te tengas que repartir Claro Vos traes dos chicos A tu casa El fin de semana Como yo tenía Todos los fines de semana Y tenés dos nietos En este caso O antes dos hijos Te tenés que repartir un poco Claro Los pibes son celosos Con sus propios hermanos Y con su mecánica Yo tuve una época Que traía cinco Los fines de semana Cinco Y aparte En casa a dormir Además mis hijos Pero también les enseñás Que hay otra realidad Sí, sí Pero viste El chico Pero no es muy común El chico quiere No, demandan Quiere a su mamá Quiere a su mirada Todo el tiempo Pero bueno Ellos son seres Mis hijos Hermosos Sensibles Y creo que también Tiene que ver con eso ¿Y siempre fuiste una mamá Que criaste sola? Sí Siempre Siempre No tuve papá presente Porque en este caso Será lo mismo también 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 Sí Y la vida ¿Te preparó para esto? Por suerte Siempre hay una figura masculina Viste Un sobrino Un tío Un hermano Alguien que Porque es importante Es súper importante Está bueno lo que es Súper importante Es muy importante Para un niño No importa si es papá Tío, abuelo, primo Pero la figura En el referente masculino Exacto ¿Te afectó no tener papá? ¿Cómo? ¿Te afectó no tener papá? Sí, sí Papá es igual que mamá Claro Para mí O sea no hay diferencia Y uno Viste a veces te dicen Vos hiciste el papel De mamá y papá No El papel de papá Es papá Es un agujero Así grande No se puede llenar Ni uno ni otro El padre es Es una parte importantísima Y vos conocés de eso Por eso también entiendo Podés identificar Aún más Ese agujero Que tienen estos chicos Que no tienen Ni papá ni mamá Exactamente O sea es ¿No? Es doble También yo que tuve Un gran padre Y una gran madre ¿Viste? Claro También desde ahí lo podés Decís ¿Cómo puede ser? Exacto No se puede Y a la hora de concientizar Está bueno que cuentes el caso Y que la gente que quiera esto De poder traer a los chicos Un fin de semana O bueno Entrar en un registro de adoptantes Este Que incluya chicos más grandes ¿Dónde lo tiene que hacer? Los chicos Para los fines de semana Tienen que ir al programa Abrazar En Google Y para adoptar Niños de siete años Para arriba Fíjense en las convocatorias públicas Lo que sí Es importante Dejar claro Que hay un riguroso Seguimiento Psicológico Emocional Ayer escuchaba En un programa Que decían Bueno pero si hay una familia desesperada Está bien que compren un niño No les queda otro remedio Chicos Si hay una familia desesperada No hay un niño Que merece esa familia Claro El tema no es la familia El tema es el niño Claro La prioridad es el niño Sí Claro porque el caso Loan abrió este debate ¿No? Sí Y una jueza Que están buscando Por venta de la familia La que buscaba pancitas Que decía Salgan a buscar pancitas Tiene que ver con ese caso Si yo escuché No justifiquemos jamás eso Por supuesto que hay que mejorar Siempre todo Las leyes de adopción Se pueden agilizar Puede haber más comunicación Ustedes lo están haciendo ahora Y eso es maravilloso Porque hay gente Que se está desayunando ahora Ah yo puedo Sin duda No importa Yo tengo 60 años Y pensé que no podía Hace un mes y medio Dos vino también Sergio Verón Que también Dos niñas adolescentes O pre-adolescentes Y la verdad que tienen Una familia divina Divina Y bueno también Otro caso de niños más grandes Y no el clásico bebito Que uno se imagina Y la verdad que Al cual es un trabajo No vamos a decir Que es romántico Una burbuja Viste Es un trabajo Ser padre es un trabajo Ser padre es un trabajo Sí Nadie está Pero es un trabajo Que para aquel Que tiene vocación Es maravilloso Y el que no tiene vocación Por favor que no tenga hijos También sería Me quedé pensando Digo cuánto más sencillo Por lo que vos nos contás Y nos traes Te agradezco enormemente Y la gente seguramente Que nos está mirando También lo agradece Tener esta información Que es sencillo Pero por qué Es tanto más difícil Adoptar niños más pequeños Cuando en realidad Tal vez no sería Digamos tan bueno Que lleguen a los 7, 8, 10 O 12 o 15 años Sin una familia Cuanto más rápido Y más pronto Esto pueda suceder Es mejor Por supuesto Es mejor Entonces por qué Digamos a partir de los 7 Vos digo los 7 Porque lo marcaste Desde esa edad en adelante El trámite pareciera Ser bastante más sencillo Y sin embargo Hasta esa edad Cuesta un montón Y por eso Es que hay familias Que quieren adoptar bebés Y no lo pueden hacer Yo creo que hay dos cosas Uno La falla del sistema Que está lento Como la justicia Porque es un tema Dentro de la justicia Y es lento Entonces entra un bebé Como me ha pasado a ver De 20 días Tiene 7 meses Y todavía no lo adoptaron Los hogares deberían ser De tránsito Dos meses Pum A su familia Y por otro lado Y afortunadamente No hay tantos bebés Porque un bebé Siempre hay una abuela Una madrina Una vecina Que se Lo cuida Que se enternece Que se yo Claro Que lo cuida No es tanta la oferta Ponele De 100 bebés Hay 8000 postulantes No y por ahí Hay muchos chicos Pero no todos En situación de adopción Y esto muy cortito Porque si algún pariente Lo visita al menos Una vez al año No están para ser adoptados Siempre tiene prioridad Entonces claro La ley por ahí Prioriza a los padres biológicos En lugar de priorizar La necesidad del chico De tener un hogar Si la ley prioriza La sanidad De su familia biológica Si la familia biológica No está en condiciones de sanidad El chico Lo ponen en condición De adoptabilidad Lo que pasa Que se hace como largo Claro Bueno Como dice Está bueno Lo que cuenta Patricia Y también está bueno Que la vayamos a ver al teatro Volvió una noche Es de Robner Volvió una noche Eduardo Robner Uno de los dramaturgos Más importantes Hermosos que hemos tenido Fue profesor mío En la universidad Y esta comedia Maravillosa Que estamos haciendo Con mucho éxito Desde el 16 de marzo Ahí en el teatro Picadilly Acá está todo Ahí tiene el elenco Por supuesto que Dan Dreiman Protagoniza junto a Patricia Luciana Urrich Carpena Marcelo Zeng Matías Lodeiro Verónica Bonino Eduardo Santa María Ramiro Ayala Todos hacen dirigidos Por Dora Milea Y Patricia En el Picadilly Los sábados a las 7 de la tarde Y los domingos a las 6 de la tarde Volvió una noche Sí Y nos produce Liliana Ackerman Lili Ackerman Que la quiero nombrar Porque es una productora Una fiera Y la prensa la hace Hugo Castro Que lo queremos Le mandamos un abrazo grande Bueno Y que sea con todo el éxito Porque ya lo tienen Porque como decís Bien antes de marzo Y siguen para adelante Todos los fines de semana En el Picadilly Y a ver a la señora Patricia Palmer Y una alegría enorme Un gusto Un placer Una alegría Siempre recibirte Aplausos Para ella Corte cortito Ya venimos Ay que rico Buenos Aires Bakery Por favor Arroba Vea Punto Bakery Oficial Ahí encontrará Su cruzal más cercana Para la juntada Con amigos Lo mejor En dulces En salado Todo riquísimo Buenos Aires Bakery No te olvides Tengo algo para contarte Todo lo que dibuja Se vuelve realidad Del director de Río Y la era del hielo Llega Harold y su crayón mágico Estreno 1 de agosto Solo en cines Con esta cosa Puedo dibujar Todo lo que quiera Mamá está estresada Ojalá fuera feliz Pero te ayudo Déjame Increíble Desde que apareciste Nuestra vida Se puso ¡Grundioso! Harold y su crayón mágico Estreno 1 de agosto Solo en cines Te cuento que el sábado 10 de agosto A partir de las 16 horas Y por el 13 Se viene Un sol para los chicos A beneficio de UNICEF Vas a disfrutar De los musicales en vivo Los shows Un especial De los 8 escalones Y muchas sorpresas más Pero lo más importante Vas a poder ayudar A los chicos y chicas Que más necesitan Lo tenés que hacer mensualmente Con tarjeta En unicef.org.ar Barra un sol Y participás Por importantísimos sorteos No dejen de colaborar Con un sol para los chicos Ahí vamos a estar también Con Adri Como todos los años Presentando los proyectos De UNICEF Para esta campaña De un sol para los chicos Nota con Santiago del Moro Habla de la polémica Por la conducción De los Martín Fierro Recién llegado De sus vacaciones Habló con los socios Mira Vas a ser el conductor De los Martín Fierro Y ahora el 9 al 9 Va a estar lindo Un lunes El Martín Fierro Lo veníamos preparando Desde O sea desde un poco Del año pasado Que la experiencia fue buena ¿Cómo te sentís Con esta propuesta? La verdad que yo estoy bien No es algo que busqué Es algo que me llegó El año pasado Y la verdad que cuando llegó Me pareció todo un desafío Y obviamente Se abren un montón de aristas Por un lado Marley Que se dice Que en los pasillos De Telefe Él comentó Que estaba enojado Que dijo Que es la segunda vez Consecutiva Que lo cargan La verdad que Yo cuando veía eso No entendía mucho Porque Las peleas son de a dos Y yo la verdad que Con él no tengo nada Creo que él conmigo tampoco Me parece que todo esto Es parte del folclore Y del juego que pasa Todos los años Que cuando Quién lo va a hacer Quién lo va a conducir Y qué sé yo Me parece que pasa por ahí Más que por algo real ¿No hablaste con él? No, nada, nada, nada A mí me propuso El canal el año pasado Hacerlo Lo hice Salió bien Y ya desde el año pasado Ya me cerraron Para hacerlo este Así que no fue una sorpresa Para mí La propuesta Para hacerlo este año Pues ya estaba hablado ¿Te gustaría una dupla? Porque se hablaba De Vero Lozano A mí me cuesta mucho Laburar en la conducción De a dos La co-conducción me cuesta No estoy acostumbrado Yo siempre digo Que es como manejar Un auto o un volante Con dos manos Vos como conductor Sabés de dónde salís A dónde tenés que llegar Y la co-conducción Que hay gente que de hecho Lo hace muy bien Le sale mucho mejor A otros conductores No es mi fuerte Me saldría por ahí Con algún compañero Acá de la radio Es decir con gente Como que tengo Un ejercicio todos los días No es algo fácil Para mí como conductor de tele Que siempre estuve solo Acerco a conducción Porque no sé Para dónde ver la otra persona Qué va a hacer O cómo generar un clima Me cuesta un poco más Bueno ahí hablaba Del Moro entonces De esta conducción Que dice él Ya estaba cerrada El año pasado Como le dijo Marley A Paulita Y sí Paula sos vos A Paula A Paula A la persona A ver A ver A ver Maradona 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 Es nuestra La dijo Paula Es sucia Es Paula Vanela Todos los ritmos En su cuerpo En el sector Enamorado De la luna Lo que sabrá El periodista Bailarina De la luna De la luna Gracias Paula Gracias Paula Muchas gracias Paula Estamos fascinados Con Paula Con este tema nuevo Que no lo tenés No May Que es Que hubiera sido De Carol G Fue hacer una bachata El nuevo de Karol G que está en todos los rankings. Qué lindo que está. Una bachata. Es una bachata. Karol G. No, no te voy a decir. No, no te voy a decir. El sábado, el sábado. No, me pone mal que le digas a la pobre Maya. Maya, este tema estamos fascinados que seguro no lo tenés. Pobre Maya. Porque Maya, aparte, le pongo las manitos. Debe estar aquí. No, sí, sí, está en todos lados. Seguro lo tiene. Bueno, después de lo que va a tener. El domingo, el domingo lo encontrarás. Tiene copyright. Mira, Rodrigo, Maya, ¿qué opinás, Rodrigo? No muero por ver a... Apa. No muero por ver a Pajares bailando bachata. Esta es Florvinia. ¡Ah, no! Esta es Florvinia. Esta es Florvinia. ¿Qué le pones otra cosa? Ah, no, este es Karol, Karol, pero es el tema de Florvinia, sí. Maya, se te caga de risa, Rodri. Que hubiera sido. Que hubiera sido. ¿Qué opinás de Rodrigo, Maya? Estás un boludo. Está buscando el tema, pobre. Seguramente. La ponía en lugar. Para otro día, chicos, para otro día. Tres empanadas, chicos. La pobreza de la televisión. Pobreza. La pobreza de la televisión. Los escandalones express, porque tenemos un ratito antes del final del programa, con las empanadas. Bueno, Florvinia, justo pusimos un tema. ¿Qué pasó? El tema es de Karol, pero lo cantó Flor también, por eso he dedicado a Ochiato. Ah, está Power. No, fue a gente, a gente, y habló de todo, y dijo que Luciano Castro, un muchacho que se pone muy nervioso, que grita mucho. No lo suelta ni un poco. Qué mala persona. Le metió los cuernos. Pero cada vez va levantando más la apuesta. Cuando él sea buena persona, hablamos. Ah, lo odia. Y aparte también se refiere al tema Momi, que la gastó. Momi, Momi. Que hablaron por teléfono. De todo esto habló, mira. Cuando viví toda la noticia, me sensibilicé un montón, sobre todo porque realmente hay muy buena onda con todos los chicos de Luzu, con los chicos de Olga también, pero bueno, con los chicos de Luzu es como que también nos vimos crecer mutuamente, ¿viste? Pero qué loco que en persona me dicen cosas re lindas y por atrás me dice la película de que se están riendo de mí. Y me pasó algo muy loco, las vueltas de la vida, voy al Otorrino y me lo encuentro a Santi Talledo, que fue quien se le escapó la historia de Mejores Amigos y que son íntimos, amigos con Momi. Me puso un poquito en el terreno de decirme realmente no era personal con vos, sino que es un estilo de nosotros nos reímos de yeites, de artistas. Yo después le contesté a Momi, ella me había pedido disculpas, yo le contesté, le dije mira, te digo la verdad, me había dolido por lo linda que eras en persona y sentir que todo esto pasaba detrás. Ella me explicó todo también, como con muchas ganas de que estemos bien y bueno, por suerte terminamos riéndonos la situación, me dijo mira, te voy a terminar agregando mejores amigos a vos también. Sí, y está en el deseo de los dos, viste, de cruzarnos y saludarnos bien. Por ahora la vida no nos cruzó, así que estamos bien así. Es muy nervioso él, entonces grita mucho, pero ahí en un tiempo él entiende las barbaridades que dijo. Si no te quedas esperando que el otro sea buena persona y por ahí todavía no le sale. Bueno, hasta luego Luciana, un beso te mandamos. Dijo, hasta luego, para nada, y no le sale. Si tú hubieras conocido, ahí está. Seguramente estarías bailando aquí conmigo. Bueno. ¡Venga! No te vas a tratar como yo, no te vas a tratar como yo. No te vas a tratar como yo, no te vas a tratar como yo. Dale. Cuando te compenetras así me encanta. ¿A quién se lo viste a bailar, Rodri? ¿A quién se lo viste a bailar? Buena conocer. Ah, está choriano. Tiene que empezar a hacer TikTok bailando. ¿Estás enloquecido? ¿Es el momento? Estoy enloquecido. Seguramente estarías bailando aquí conmigo. ¿Cómo dicen? Están como calientes, están calientes, chicos. Es el tema del momento, Adri. ¿Cómo es esa cara, Adri? Es la cara que yo me he hecho. No, no sé qué, Adri. El marido está con la mara, está con la mara. Un cúculo no se le mueve. Mirá, si es un tema que traes vos, como aquel que el día que trajiste el de... Corazón Guerrero me hiciste la vida. La que me lo hiciste. Corazón Guerrero, derrotado, dejaste la vida por amor. Y ahora mira cómo te ha apagado corazón. No hay quien. Después dice que se pasa bailando y cantando. Y que pasa bailando y cantando. ¿Por qué no dice bailarines? ¿Por qué? ¿Por qué? No, escuchá. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Repiquete, repiquete, repiquete. Vamos, 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 vamos. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Yo la quiero a morir. Atención portales. Atención portales. Y ahora que te pongo, si no te hubiera conocido, te hubieras... No la conozco, mañana se lo que te la bailo por todo el canal, no sabés. No, no, pero... Voy a entrar de la pala. Ya tenés que no hacer, que ya tenías más de idea, no te gustó. Sí, le estoy muy bien. No soy muy de la pop yo. Bueno, sigamos. De la cantante... ¿Carol G? ¿Qué es eso? ¿Carol G? ¿Carol G? Era el número uno de Colombia, junto con Shakira. Es la hija de Kenny G. Nueva empanada, ¿no? Nueva empanada. Enduro de Domar. ¿Qué pasó? Uno piensa que Pablo Dugan solo se pelea con Mariana Bray. ¡No! Y no es así. Que no se diga. Esta vez fue... Esta vez fue Hamilton. Hamilton. Que le dijo... ¿Sabés qué pasa? Es en Fórmula 1, ese pido. No, Mariano Hamilton. No conozco la interna. No. Pero Hamilton lo tiene montado a Pablo Dugan. A Dugan. No es el único. Porque lo mira así, se la deja pasar, pero Hamilton lo tiene ya montado. Y le dijo, bueno, que hay que hacerlo como vos querés nada más, Dugan. Y sí. Y porque es el conductor. Pero Hamilton no está de acuerdo. Porque lo corta, mirá. Sí, bebé. Mirá, después es el verso que tiene. Después de la caída... Dame un segundo nada más. Pero no volvamos a Cuba. Pero dejame un minuto hablar, porque si no se puede hablar solamente de lo que querés vos. Y no dejás construir un relato. Pero si no volviste a Cuba. Pero no dejás construir un relato, Pablo. ¿Vos crees que Cuba explica lo de hoy? No. Hace lo que quieras. Dale. Manezca el programa, dale. No, dale. Manezca el programa, manezca el programa vos. Dale, dale. Dale para adelante. No, no, no. Me agoté. Me agoté, dale, dale. Venezuela. Por eso, manezca el programa, dale, dale. Un minuto y 37 segundos más tarde. Pero estás asimilando. Desearíamos que gane el que mide la sociedad de abajo para arriba. Pero vos no lo tenés claro eso. Yo lo tengo claro. Maduro no si dolarizó. Yo lo tengo claro. Maduro dolarizó por un contorno. No, pero eso es un invento que vos decís. No, lo que vos decís es un invento. Pero, ¿cómo dolarizó, dolarizó? ¿Cómo que es un invento? Pero tiene que ver, pero vos, o sea, el miras... Pero, ¿qué tiene que ver cuando vos dolarizás la economía? Primero no grites. Bajala vos. Es que vos estás diciendo un contexto. Bajala vos, Guillermo. Esta va a empezar a... Esta señorita va a decir... Disculpame. No hables por eso. No hables por eso. Eso infiere que yo no tengo pensamiento crítico ni pensamiento propio. No, sí, tenés pensamiento crítico con un sector, con otro... No, no, sí lo tengo. Bueno, claro, tenemos dos momentos. Lo de Dugan con Hamilton y después Cinta García con Moreno. Que fue un poco más picante. Igual no hay, discúlpenme, no hay como mis peleas con Dugan. No, la verdad es que no. En este programa no las pasamos, pero son y superamos. Te prometo que le voy a poner una. Cuando quieras. Un poco, un rípeto, hay muchas. Sí, tengo muchas. Hay muchas. Moreno es como Pagani, ¿no? Para el programa. Sí, es verdad. Es superior. Es superior. Gracias, gracias. Es superior a Pagani. No, pero el personaje. Porque Pagani... Prefiero no analizarlo. Sí. Y después con Dugan lo que pasa, que creo que también cuando se pelea con vos, más allá que después te guste Dugan o te guste Dugan, que él, como que están los dos mostradores, él conduce y panelea también. Un poquito, a veces me parece un poquito. Entonces, cuando se pone a panelear, y no, porque para eso están los panelistas. Claro, y ahí es cuando nos peleamos. Y ahí es como se pelea. Bueno, divino, che, escuchá lo siguiente. ¿Más empanadas? Sí, más. Clases de cachetazos entre galanes de televisión. Ah, mira. En la próxima empanada. Acción. Acción. ¿Qué haces acá? ¿Por qué me volviste tan tarde? No me explico cómo puede ser tanta m***a. Una caricia. No, 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 no. Pará, ¿se escuchó? Pasar del garro. Seguieron los dedos acá. Si vos te quedás acá, pues a esta altura, mira qué fácil es. ¿Ves? ¿Pero qué? Esto es un streaming. ¿Se quedó rojo ahí? Igual que feo lo que le dijo la moto, no hacía falta. Le dijo pum. Dramaturgia. Estaba en el guión. No sé si estaba en el guión. A ver, hablo lo que dice él. ¿Por qué viniste tan tarde, tan tarde, tan tarde, tan tarde? Ahí se trabó. Es el serenia. Es el serenia. Actúa así. Bueno, bueno, ponla. Actúa así, Heredia. Ay, Adi, no nos va a dar mal nota heredia tampoco. El lobo. Me encanta Heredia. Toma dos. Vino acá. Brenda es divina. ¿Qué hace acá? Clases de cachetas. ¿Por qué es la productora? Tiene pinta de productora. Es que estaba en el guión. ¿Por qué la frase era porque esos están pe... Y porque los streamings son así, es el tiberino. No, pero aparte están recreando. Jóvenes, suelto. Pero para, ¿dónde están recreando Amo y Señor? Estaban recreando Amo y Señor. No, creo que a Arnaldo era esa época. A Arnaldo le dijo puta, me pudo en él. En esa época no sé. ¿Para qué reacción? Hoy se pasa con la moto y con Gonzalo Heredia. ¿Por qué volviste tan tarde? ¿Cómo es que sos tan...? Claro, es un chiste. Ahí está, por decirle esa mala palabra pasó esto. Ahí está, y le pegó a los dos. ¿Qué es el mínimo es este? El de esos dos. Y ahí está Arnaldo. Sí, sí. ¿Cuánto clases? Es el árbitro. Arnaldo, ¿qué hace de escopado? Es del semen de la bata. Arnaldo es un copado. Arnaldo es lo malo, quiero montar. Era el del semen de toro, ¿no? Sí, Arnaldo no. No, Arnaldo es Arnaldo. Y a Arnaldo está furioso de que solo le hablen del semen de toro. Está podrido, está podrido. Lo vi en otro día con dente, lo que tuvo que remar dente. Porque aparte, yo te juro que estaba comiendo en casa y digo, no le preguntes por el semen de toro, no le preguntes por el semen. Y la primera pregunta... ¿Para qué lo comentás? Él no pensó que el tema iba a ser tan... Es culpa mía, eso es culpa mía. Yo le dije, contalo al aire, contalo al aire. Ah, claro. Esto fue el programa de Mirta Legrán, el día que estaba invitada, con Burlando, que está muy quilombo también. Con también ese, con Arnaldo André. Y él me lo cuenta previo. Es una cosa así de pasillo. Es para el aire. Antes, y le digo, esto al aire. Bueno, ¿voy a ir al próximo tape o estamos limitados? ¿Cómo estamos? Voy a ir al próximo tape. Perfecto, tape tenemos. Vamos a ver qué pasa con el próximo escalón. A ver qué pasa. El caso de Dalila. Ah, por favor. Le pusimos en las ventas. ¿Qué le pasó? Dejen en paz a Dalila, porque otra vez la acusan de borracha a Dalila. No. Dalila, que en su momento ha dicho que tiene una predirección por el champán. Es Lam, en una nota que dio en la... Sí. Ella es la diosa del verbo amar. La queremos a Dalila. Claro. Una gran canta. No empeces a poner esa cara, te pido... No entiende nada. Porque como él no sabe... Ya no cuenta nada. Vengo acá a ilustrarme. El fondo de Adrián, como quedó, de las caras de Adrián. No, escúchame, Adri. Dalila, tengo una cancha cara que no sabe nada. No, por eso vengo a ilustrarme con vos. Es una figura de la movida tropical, la retira, pero muchísimos años de trayectoria. Ella es una balada romántica, la cumbia romántica. La fantástica. Exacto. Ella es Dalila, es la diosa del verbo amar. Una referencia. Siempre me repetís lo mismo y no sé qué significa esa frase. Porque vamos en el auto y hay una fiche... ¿Por qué es la diosa del verbo amar? No, no, escuchen esto. Vamos en el auto y hay una fiche de Dalila y dice... Dalila, la diosa del verbo amar. ¿Quién me querrá decir? ¿Quién queda ahí? ¿Qué es el apodo? ¿Quién queda ahí? Te juro por mi vida. Como Karina, la princesita de Dalila. Karina, la princesita de Dalila, la diosa del verbo amar. ¡Oh, punto! Carmen, Lufanieri, es así. Que de hecho Dalila era previa a la princesita. Espero que me digas algo más. ¿Algo más? Dalila, vamos a ver la noticia. Wikipedia. Señores, por favor, pónganme la noticia. ¿Qué pasó? Para desanar a Payares que está en bolas. Es drama, ¿no? Es drama. Es drama, sí. Aquí Dalila, gentileza de Dalila. ¿Qué tenemos directamente? El caso, ¿qué pasó? Clip de Dalila. Ah, no, un clip de Dalila, para verla cantar un poquito. Aquí, para que tengamos un poco en cuenta quién es Dalila. La gente lo sabe. Mirá, en el obelisco. Aquí en el obelisco. ¿Ves que ya hace la cosa romántica? Sí. Buena voz. Una voz. Una voz arrabalera. La voz arrabalera. Nochera. Igual el video hecho con teléfono, en corriente. Sí, Lu. Un video de bajo costo, parece. No necesita más con esa voz. No hay plata. ¡Oh, qué hermoso tema! Es nuestra cargill. Es que con esa voz no se necesita el video. Claro. Ojo que viene ese auto, Dalila. No, Dalila es una... Ojo que está el semáforo en pérdida. Dalila, a tu lado te va a pesar un auto. Dalila, subí al cordón. Dalila, 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 subí al cordón. Sangre gitana. Dalila, dos puntos. Dalila, la diosa del verbo amar. La diosa del verbo amar. ¡Ay, Sadri, que Dalila sea la diosa del verbo amar! Es muy largo igual, chicos. Karina, la princesita, la prensa, la reina. La diosa del verbo amar. ¿Qué tenés en contra? Es muy largo la diosa del verbo amar. No, no tengo nada en contra, pero siempre... De verdad, hay una ficha en 9 de julio. Y ahora está lleno. Y Rodrigo, ¿qué te dicen? Y Rodrigo, ¿qué te dicen? Bueno, vamos a ver qué le pasó a Dalila. Aquí la noticia, ahora sí. Después del clip. Preocupación por el estado en que Dalila se presentó en uno de sus shows. Es drama, che. La artista cantó en Avellaneda y cayó en pedo. Ya me pegó champán. Nos van a sacar en las revistas. Tremendo. Se escucha decir en un video. Vamos a verlo, señores. Ah, ella reconoce. Qué problema igual esto. Lo tomó bien. Aquí. Lo tomó bien. Fede Flowers se subió. Acción. Ah, mirá vos. Esto es nuevo. Sí. Hay varios. No, esto es de ahora en el colonial. La visión era. Ah, está dura. Cuidado. Dejemos el audio. Está saludándolo. Los tatuajes. Los que hemos de otro. No, vean la cara que tiene. No, por eso. Y sigue. Ella sigue, pobrecita. Ya, tropezó. Es una artista. Tropezó, tropezó. Cayó de cola. Es la diosa del verbo amar. La marca de agua es la diosa del verbo amar. No, pero siguió después. Sí, pero me pudo proseguir. Me pudo champán, dijo. Es el taco, chicos. Un mal paso. Ahora cuando Susana se cayó con Moria. Susana con Moria se cayó igual. Y las luces de frente también. Y las luces de frente. No, Adri, no. Es un caso único. No, no, pero de verdad se cayó, se tropezó. Es una gracia. ¿Cuál es el tema? Sí, no, después... No, la gente dijo que se estaba en pedo. Ella dijo, me pegó el champán. Y ese textual que ella dice, ya me pegó el champán. ¿Es ahí? No, no, no. En otra parte de este mismo espectáculo, ella está en el piso cantando y dice, ya me pegó el champán. Ahora van a aparecer en las revistas diciendo tal cosa. Sí, sabía como le tocó. Adiós al verbo beber, señor. No, no se metan con Dalila. Dejen en paz a Dalila. Dalila, en su momento había estado acá en Lam. Con las chicas y con la genito. ¿Qué pasó? Le había dicho esto de las bebidas. Yo creo que nadie es dueño de hablar de la vida, de lo que toma, de lo que fuma, de lo que consume, porque acá ninguno es santo en la noche. Esa noche terminé ahí, sí, me llevaron un par de champán al camarín. Sí, me encanta, la verdad que me encanta tomar champán. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia bárbara, porque encima... No, gracias no. Todos los días. Te enojó, no te causó gracia. Sí, bueno, no, no me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Ahí esa noche que me había tomado un par de copas, sí, es cierto. Y que me agaché a saludar a una chica y la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora de ahí que se quedaron sosteniéndome para cantar, eso me parece que... La prensa exagera. ¿Es que podés manejar el tema del alcohol? Sí. Sí, lo podés manejar bien. Sí. No es que usualmente te pasa esto de que te tomás dos y quedás como más. Porque si lo reconoces, ok. Sí, lo reconozco, obvio. Está bien. No le tenés miedo, ni te irías a tratar, ni mucho menos. Y no, porque eso se choca el culo que tendría que ser si pasa siempre. Es la primera vez que me pasó una cosa así. Claro. No lo vi tan trágico. Y no, che. Esto había sido... Yo pensé que había sido acá en el 13, ¿no? Fue ya en la estadía de América. Bueno, igual no reconoce ningún tipo de adicción. No, porque ya había venido un episodio que ella dice que me digan adicta, me parece mucho. Claro. En todo caso, bueno, me gusta champán. La prensa exagera, Rodri. Pero dice, no quiere que le digan adicta. No. Pero sí la diosa. No quiere que se metan en lo que toman, en lo que fuman, en lo que consumen. Nada. Pero bueno. Pero, ¿sabés qué pasa, Adri? Dale, la dos puntos. Te tentaste. No, no, porque se cae... A mí, la gracia es como se cae la gente. Bueno, vos te caíste de la maca. Yo me caí de la maca. De esta misma mata. Y no había tomado nada. No, de esta misma no, de aquella que está colgada allá. Ay, nos vamos, Rodri. Nos vamos, cumplimos con la tarea. La faena está hecha y mañana volvemos. Somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta. ¡La Otoballana! ¡La Otoballana! ¡La Otoballana! ¡Gracias! ¡Gracias!